Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí les voy a presentar lo que voy a hacer ahorita de comer. Estos bistecs son tres libras. Las partí en tres partes, el bistec. Aquí tengo ajo, cebolla. Aquí son como unos cuatro ajos. Media cebolla. Estos jitomates los partí en dos. Son de los grandes que vienen siendo como cinco guajillos. Acá ya tengo la cazuela calentando. Y aquí estos chiles ya los tengo aquí tostando. Porque también voy a tostar los jitomates. Y pues acá voy a echar la carne a la cazuela. Aquí le voy a poner el ajo y la cebolla. Para que se vayan sazonando. Bueno, como ya estuvo sazonándose el ajo y la cebolla, ya le voy a poner los bistecs. Ahí van mis manos limpias. Como ven, amigos, ya estuvieron los tomates y los chiles. Pero estos no van molidos. Los piqué y también los jitomates para que vaya martajadito, ¿ok? Y ya se lo voy a poner. Aquí ya no le puse nada de sabor porque, pues, el ajo le dio el sabor a la carne. Espero lo hagan, amigos. Queda muy rico. Aquí también le puse la sal de una vez. Y aquí los voy a dejar como otros seis minutitos. Para que agarren bien el sabor del jitomate y el chile. Como ven, amigos, ya estuvo y así quedó. Miren, como hace ratito hice arroz, aquí me voy a servir el plato. Miren, este se lo pueden comer con frijolitos de la olla, frijoles fritos, arroz colorado, como quieran, ¿ok? Todo es al gusto. Y, pues, bueno, amigos, este fue mi plato de hoy. Espero lo hagan o lo disfruten con su familia. Y, pues, hasta el próximo video y cuídense. Gracias.